Muy buenas tardes. Este es el programa Nunca Más por los Mismos. En esta ocasión tenemos el agrado de tener con nosotros al doctor William Hughes, quien forma parte del plan que se ha elaborado por el FAT, Frente Amplio por la Democracia, y es miembro del equipo que elaboró el mismo y miembro de la Dirección Nacional del Frente Amplio por la Democracia. El profesor William Hughes es catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, especialista en política económica, investigador, conferencista y una larga lista de compromisos, académicos que tienen su haber. Profesor William, los micrófonos son suyos. Gracias. Yo quisiera iniciar con preguntarle cómo surge el plan de gobierno del FAT. Bueno, el plan de gobierno del FAT es resultado de este proceso de luchas que el movimiento popular históricamente ha tenido. Bueno, nosotros como equipo hicimos este plan, simplemente lo que hicimos fue recoger ese conjunto de inquietudes que el pueblo panameño permanentemente estuvo expresando como demandas sociales en sus luchas cotidianas en las calles y en las cuales nosotros, la mayoría de los miembros del FAT, por no decir todos, hemos participado en ese proceso de lucha. De manera que este es un programa que no surge por especialistas ni nada por el estilo, sino que simplemente recoge, como ocurrió igualmente en el año 2014, esas demandas del movimiento popular que ha históricamente expresado en las luchas de todos los días. Por eso es que nuestro plan realmente reitera un conjunto de aspectos que presentamos en el año 2014, porque son demandas que todavía están por saldar y que el Frente Amplio por la Democracia se ha planteado como tarea ser quien aglutine o por lo menos promueva aglutinar todo el conjunto de sectores que puedan participar en esta lucha, porque esta es una lucha que como en muchas consignas, aquí lo hemos dicho, esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos. Así es, así es. ¿Cómo plantearía el plan de gobierno? ¿Cómo se sintetizaría el plan de gobierno? Bueno, esta es una de las cuestiones que ha sido más difícil de presentar en los distintos foros, foros que le han llamado debates, pero que hay un consenso general de que eso no es debate, sino sencillamente un conjunto de eventos donde se convoca a los candidatos a la presidencia para que presenten sus puntos de vista frente a distintas temáticas. Entonces, en ese conjunto de foros, una de las dificultades que ha tenido el FAT es precisamente presentar una propuesta que se sale de los marcos tradicionales de lo que es, lo que quieren los medios de comunicación y los organizadores de estos llamados debates, que reiteramos, no lo son, porque tienen un conjunto de intereses muy particulares. Entonces, estos foros se han centrado en aspectos muy puntuales. Usted encuentra el tema de energía, el tema de zona libre de Colón, el tema de turismo, etc. Pero ocurre que la propuesta del FAT es una propuesta integral. Y esa propuesta integral, entonces, articula un conjunto de elementos. Se plantean por lo menos dos aspectos que articulan el plan. Esos dos aspectos, por un lado, es la transformación institucional del Estado, que se considera realmente un Estado fallido, y que eso, la propuesta que hace el FAT al respecto, es corregir eso a través de una constituyente originaria en la que participen todos los sectores, todo el abanico de sectores que componemos la sociedad panameña, indígenas, campesinos, trabajadores, maestros, profesores, profesionales, y también el sector de la empresa privada, los gremios de la empresa privada. Pero rechazamos este esquema de que para hacer un cambio a la constitución se tiene que usar la misma constitución. Lo que nosotros señalamos es que la constitución ha sido creada precisamente para crear un blindaje que no es posible cambiar la constitución de manera profunda desde la misma constitución. Entonces, esas reglas del juego hay que cambiarlas, y la propuesta del Frente Amplio por la Democracia es la constituyente originaria. Pero esa es la parte que decimos que es la institucional. El otro componente es el de la atención a las necesidades sociales de la población, y entonces esto lo desarrollamos en cinco ejes. El primer eje es el eje, digamos, de transformación del Estado, que ya he expuesto previamente lo básico, que es la constituyente originaria para que transforme ese Estado, que es el ente político. Y la parte económica, la transformación económica, las transformaciones sociales, sería un tercer eje, el tema ambiental, un cuarto eje, y el último, el aspecto cultural, que es más diverso, ¿no? Es decir, no solo un problema de lo que usualmente se puede interpretar como cultura, sino que incluye una diversidad de aspectos que tiene que ver con la interculturalidad de los distintos grupos étnicos que la sociedad tenemos, ¿no? Entonces, esto tiene como fundamento ese conjunto de elementos articulados, y luego quizás tengamos oportunidad para ver esa integralidad, ese conjunto de elementos articulados tiene un propósito. Es decir, es necesario que todo plan tenga como criterio un... hacia dónde se va a dirigir ese conjunto de políticas, pero no de manera retórica, como usualmente hacen todos los demás candidatos. Todos ellos, si nosotros podemos hacer una revisión histórica, el pueblo al poder, por ejemplo, con Pérez Valladares, el pueblo primero ahora con el actual gobierno, las zapatillas del pueblo, cero corrupción, es decir, siempre los partidos políticos tradicionales, ahora nosotros vemos la consigna de... lo bueno regresa, ¿no? Lo bueno regresa, exactamente. Lo bueno regresa. Es decir, el buen gobierno, el buen gobierno, ¿verdad? Son expresiones realmente huecas, porque cuando usted busca en el plan en qué eso va a transformar lo que realmente se necesita transformar para que efectivamente usted conduzca una sociedad que tenga como eje central, como es lo que está planteando el FAT, el ser humano, el ser humano como criterio esencial de cualquier acción de política económica, pero repito, no como una retórica, sino que en el conjunto de medidas que se está presentando en el plan, usted puede ver la articulación de cómo esas medidas efectivamente van dirigidas hacia eso. Pero yo no puedo decir, estoy haciendo un plan que beneficia a las grandes mayorías y ocurre que usted en el plan no encuentra nada de eso, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de transmitirle a la población panameña a la hora de tomar una decisión con respecto al voto, ¿verdad? Es decir, un voto reflexionado de hasta dónde efectivamente los que nos han estado gobernando por 30 años, que de haber querido resolverle los problemas al pueblo panameño lo pudieron haber hecho y no lo han hecho. Entonces, que ahora no vayan a decir lo mismo. Esta experiencia nosotros la vivimos en el año 2014. Igualmente, aparecieron todo este conjunto de promesas y ya vemos los resultados. En aquel entonces nosotros decíamos que era necesario que el pueblo panameño dejara de elegir su verdugo cada periodo de elección y volvemos a insistir en eso. Así es. Volvemos a insistir en eso. El pueblo panameño debe dejar de votar por su verdugo y levantarse en sus propios pies, como dice nuestro candidato Saúl Méndez, levantarse en sus propios pies y decir, no nos vamos a dejar que nos engañen una vez más. Así es. Entonces, eso es más o menos de manera sintética qué es lo que se está planteando el plan. Ustedes hacen énfasis en la integralidad y también enfatizan mucho lo que usted acaba de decir, el ser humano como centro. Eso es interesantísimo, pero es demasiado profundo. Es demasiado profundo y aislado a lo que estamos acostumbrados, porque lo que ha sido el factor determinante de todas las políticas en los últimos 30 años y antes también, ha sido el ganar-ganar, el negocio, el ser humano que da un lado. Sí, es la lucha de lo que es la demagogia con la voluntad real de hacer los cambios. Por ejemplo, nosotros decimos hay que hacerse un planteamiento integral. Usted no puede estar viendo el problema del turismo, por ejemplo, aislado de lo que es nuestras políticas ambientales. Nosotros vemos que algunos candidatos o son miembros de firmas de abogados que son representantes de mineras, por ejemplo, que son profundamente devastadoras y contraambientales, y vicepresidentes que han sido abogados de empresas mineras, que han devastado el área de Donoso, el área de Cocle del Norte. Que es parte del corredor biológico mesoamericano. Que es parte del corredor biológico mesoamericano. Entonces, nosotros vemos allí el doble discurso. O sea, queremos desarrollar el turismo, pero ocurre que tenemos esta problemática. Usted ve Darien, la devastación de talas de árboles, los negocios que se producen con relación a eso, y entonces nos plantean que Darien debe desarrollar actividad turística para aprovechar sus condiciones. Pero, ¿cómo puede Darien aprovechar sus condiciones de potencialidad turística si lo que nosotros estamos es desarrollando una política consciente y dirigida de devastación ambiental? Entonces, por eso nosotros decimos que nosotros tenemos que detener esta carrera hacia el crecimiento económico sistemático. Así es. Usted ve todos los programas de los demás partidos y los denominados independientes, y todos ellos, su preocupación ahora, dicen, es reactivar la economía. Y nosotros no decimos que efectivamente es bueno que nosotros tengamos una economía que tenga un ritmo de crecimiento, que contribuya a mejorar las condiciones de desempleo y demás. Pero lo que nosotros decimos es que el crecimiento tiene que ser un resultado, no un objetivo per se. Esta carrera de crecer por crecer, de hacer negocios, y a través del hacer negocios, producir crecimiento económico, nos ha llevado, no solo en Panamá, sino en el mundo, a la devastación de los recursos naturales. Nosotros hemos desarrollado una economía profundamente derrochadora de recursos, y por eso nosotros decimos, lo que se tiene que hacer es considerar la existencia de recursos que tenemos y ver en qué medida esos recursos, garantizando su regeneración, para no poner en riesgo las generaciones futuras, dado esa condición, cuánto es posible que la economía crezca. Es un poco lo que hemos denominado en otras oportunidades, poner la carreta detrás de los bueyes, y no como ahora que tenemos es la carreta delante de los bueyes. Entonces, eso, como se puede ver, es una integralidad. Nosotros queremos desarrollar el sector agropecuario, que es uno de los elementos fundamentales en el plan de gobierno. Nosotros decimos, hay que hacer énfasis en los sectores productivos, el sector agropecuario, el sector agroindustrial, y el sector industrial. ¿Por qué? Porque son los sectores que producen riqueza, que se integran a una política de soberanía alimentaria, de autosuficiencia alimentaria, y de seguridad alimentaria, y al mismo tiempo, que ese tipo de desarrollo del sector agropecuario genera una magnitud de empleo, porque es un sector que tiene mayor capacidad de generación de empleo, y que al mismo tiempo se desarrollen prácticas ambientales que nos permitan obtener productos sanos. ¿Verdad? El pueblo panameño está consumiendo, no es el productor, es el intermediario. ¿Verdad? Entonces, por eso, la política del FAT al respecto es, tenemos que congelar los precios de los productos alimenticios, tenemos que congelarlos, no quiere decir que van a estar por siempre en ese nivel, pero tenemos que hacer un alto, ¿verdad? Bajarle los precios, congelarlos, y al mismo tiempo, aumentar, hacer un aumento general de sueldos, de forma tal, que al atacar también la cadena de intermediarios, nosotros permitamos que el sector productor tenga un mejor precio, tenga un mejor ingreso, y no sea el intermediario el que se quede con él, el consumidor tenga menor precio, pero al mismo tiempo, con una política de aumento general de sueldos, puede mejorar su capacidad adquisitiva, y ese poder adquisitivo dinamiza la economía. Claro que sí. Lo que ocurre es que nosotros no podemos pensar que vamos a desarrollar sectores que están vinculados al alimento de la población, cuando nosotros desarrollamos un estilo de economía que profundiza la concentración de la riqueza, la desigualdad social, y el deterioro de los salarios. Un dato que es importante que la comunidad que nos observa y escucha, conozca, porque en la gran mayoría de los casos esto no se sabe, en Panamá el 65% de los ocupados tiene ingresos de 800 balboas y menos. 65 personas de cada 100 y 35 personas de cada 100 tienen ingresos inferiores a los 400 balboas. Entonces, nosotros queremos desarrollar el sector agropecuario, industrial y agroindustrial vinculado a la política alimentaria de este país y ocurre que la gente no tiene con qué comprar. Es decir, el propio estilo de desarrollo que se ha promovido en Panamá, que profundiza mayores desigualdades, entonces estrangula al sector agropecuario, industrial y agroindustrial, lo cual termina con un tratado de libre comercio con los Estados Unidos principalmente que nos acaba. Es decir, viene a ser digamos el elemento ya de estocada, ¿verdad? Así es. No es que el sector agropecuario, industrial y agroindustrial ha tenido problemas a partir del tratado de libre comercio, no, lo ha tenido desde antes, ¿verdad? Así es. Pero ese tratado de libre comercio viene a ser la estocada final. Entonces, nosotros decimos no, es un problema de política integral y entonces se nos pregunta ¿y cómo van a hacer eso? Es decir, ¿cómo van a hacer que todo el mundo tenga mejores salarios? Bueno, mire, desde la década del 80, desde la década del 80 nosotros no podemos, no desarrollamos aumento general de sueldo, desde la década del 80. Entonces, no podemos desarrollar, no podemos hacer aumento general de sueldo, por supuesto que lo podemos hacer. Lo único es que se necesita voluntad política real para hacerlo. ¿Ve? Entonces, por eso nosotros decimos es integral todo esto y no solo por parcelas. Exacto. Bueno, ligado a eso está el cambio de modelo que el Frente Amplio por la Democracia plantea. Sí. Bueno, esto se ha preguntado muchas veces porque es una de las cosas que distingue el plan de gobierno del FAS. El FAS dice hay que cambiar el modelo económico que hemos estado desarrollando y que no solo aquí en el mundo se conoce como un modelo neoliberal. ¿Verdad? Y entonces se preguntan bueno, ¿y cuál es el modelo del FAS? Así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? El modelo del FAS es un modelo humanista. ¿Por qué? Porque pone de atención en el centro el ser humano. Es humanista porque se plantea como un segundo elemento del plan la satisfacción de las necesidades materiales de la gente. Es decir, nosotros tenemos una deuda social que saldar. Todos los demás planes, ¿qué les preocupa hoy día? La deuda financiera. Y muchos de ellos han estado diciendo como una especie de ganarse la simpatía de los sectores empresarios que el gobierno les debe. Dicen, nosotros, una de las primeras tareas que vamos a hacer, dicen ellos, es pagarle a los proveedores que el gobierno no les paga. Nosotros no decimos que eso no hay que atenderlo. Pero decir que eso es una prioridad cuando existen grandes demandas sociales que atender, nosotros nos parece que es irresponsable. No quiero decir, repito, que el FAD no dice que hay que atender esa deuda financiera, pero nuestra responsabilidad principalmente es con la deuda social. Y por eso nosotros decimos que quizás, bueno, quizás esto lo podemos ver en otro momento, pero hay una relación entre los grupos de poder económico y los sectores que llevan adelante las propuestas de esta candidatura. Casualmente, sobre eso, quería preguntarle, profesor, usted dentro de la serie de publicaciones que ha hecho en Panamá, está, bueno, pobreza, enriqueza en Panamá, etcétera, ¿quiénes son los dueños de Panamá? A ver, ¿los dueños de Panamá tienen alguna relación con los partidos políticos que han gobernado durante los últimos 13 años? Bueno, 30 años. Bueno, aquí tenemos otro documento, ¿no? Otro documento que fue publicado por Frenadeso. ¿Son ellos neoliberales los dueños de Panamá? Hay una cantidad de preguntas que la gente se hace que... Que dice radiografía de los candidatos. Correcto. Es radiografía de los candidatos. Correcto. Esto es un avance, entiendo, que hace Frenadeso donde describe cuáles son las características de todos uno de estos candidatos y se menciona algo de eso. Es un tema que sin duda es apasionante y ojalá en otro momento podamos profundizar en eso, pero ciertamente lo que nosotros argumentamos es que aquí todas las candidaturas tienden a ser propiedad de quienes lo financian. ¿Verdad? Y en el caso del Frente Amplio por la Democracia es un financiamiento que está a pleno pulmón de quienes estamos impulsando este proyecto. En cambio, las otras candidaturas, nosotros ya hemos visto desde las primarias quiénes han sido los donantes. Ya vimos en la campaña pasada quiénes donaron a los demás partidos políticos, incluso el del actual gobierno. y al final terminamos viendo quiénes son los que mandan. Uno de los ejemplos de esto es de la isla Boná. La isla Boná que, como se sabe, ha sido un escándalo general. Un tema importantísimo. Un escándalo general. Pero ocurre que ese es un proyecto que de una empresa que se funda en el año 2007. La firma de abogados fue Morgan & Morgan y en el año 2009 se constituye la primera junta directiva de esa empresa formal y en esa empresa aparecen entonces Emanuel González Revilla, Juan David Morgan y otro personaje, Juan Gabriel, si no me equivoco, Heilbron. ¿Verdad? Heilbron, como se sabe, es coaccionista con los Mota en un conjunto de empresas de Copa. Así es. Y entonces ocurre que nos aparece ahora el problema de Isla Boná, pero lo que ocurre es que detrás de eso están los grupos de poder económico y eso es lo que se plantea el FAT. Nosotros no podemos estar desarrollando una política económica al servicio de los grupos de poder económico sino a favor del pueblo panameño. Así es, profesor, se nos quedan muchos temas en el tintero. en realidad queda ciencia, tecnología, innovación, etcétera. Ojalá podamos retomar esto más adelante. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Hemos aprendido como siempre pasa cuando se conversa con usted y, bueno, esto ha sido nunca más por los mismos. Muchas gracias.